Arranca la campaña anual de Matrimonios Colectivos 2013 dirigida principalmente a las personas que viven en Unión Libre y la meta de este año será unir a más de mil parejas de forma gratuita en un matrimonio colectivo que se llevará a cabo el día 7 de diciembre en la Concha Acústica ubicada en el Parque Agua Azul. Además se realizarán dentro de la campaña registros extemporales de reconocimiento de hijos. La presidenta del sistema DIF Guadalajara, Laura Patricia Hernández Gómez, menciona que el objetivo principal del DIF con esta campaña es proteger a los infantes, haciendo responsables a las parejas. Es el que más nos preocupa sobre todo por la certidumbre que tienen los niños, que al final de cuentas no hay ninguna responsabilidad o obligación legal hacia los menores por parte del padre, del progenitor. Entonces sí, digo, está abierto hacia todo el público en general, a todos aquellos que quieran contraer matrimonio, pero como institución que me toca presidir a mí, realmente es hacia donde vamos, al sector que queremos atacar o abordar. Y pues simplemente el hecho de impulsar lo que viene siendo las relaciones familiares. Los interesados en casarse legalmente deberán acudir a inscribirse a cualquiera de las 24 oficinas de registro civil que tiene el municipio, llevar documentación oficial, testigos de identificación. En dado de tener hijos deberán llevar el acta de nacimiento de los infantes, realizar los trámites de salud correspondientes y acudir a las pláticas matrimoniales que se impartirán los sábados y domingos de 9 a 14 horas. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Sara Leos.